Soy tan afortunada de tener una segunda piel para recorrer Contigo nacen las caricias y palabras, nuestra verdad, nuestro lugar Conozco tu boca como mis manos Conozco tu mano y la siento mía Y entre palabras y caricias y miradas infinitas yo voy a estar Con lo que puedo darte amor es amor Y entre palabras y caricias y miradas infinitas yo voy a estar Con lo que puedo darte amor es amor Es que contigo soy yo Es que contigo soy yo Es que contigo soy yo Sin explicación Conozco tu boca como mis manos Conozco tu boca como mis manos En un escenario Siente palabras y caricias y miradas infinitas Por estar con lo que puedo darte, amores a hoy Y desde miradas infinitas y momentos difíciles Voy a estar con lo que quiero darte, amores a hoy Amor Amor, amor, amor 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 Y hasta el fondo los veo, hasta allá Hasta allá arribita, hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás Somos miles, que emoción Gracias, Reg, por convocarnos, por encontrarnos aquí en la música Gracias, chiquillos, por venir Hasta salió el sol Estamos entrando un calorcito Estas siguientes canciones Son todas sobre deseo Porque una es así Intensa Ganosa Aquí va Quiero ser como el agua Que te refresca la boca Yo quiero ser el espacio Entre tu piel y tu ropa Ser la fruta que tragas Mojada y pega cosas Yo voy a ser la que tú tienes y tocas Quiero ser como el agua Con la que llenas la tina Y ser el frío que te eriza Y pone piel de gallina Quiero ser la espuma Que se hace cuando te bañas Voy a ser tú hoy Y ser tú mañana Uy, ay, ay, ay Tómame, tómame, ay, ay, ay Uy, ay, 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 ay Tómame, tómame, ay, ay, ay Uy, ay, ay, ay Te ando sobre la rodilla Yo quiero ser la que escala Contigo hasta la cima Quiero ser el sudor que pone por sobre tu espalda Voy a ser la que está lista y cargada Yo quiero que esto comience Y que ya no te detengas Que me tires el pelo Que me chupelas Que hagas conmigo las cosas que nunca has hecho Y encontrar la manera de meter Me adentro Hey Uy, ay, 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 ay Tómame, ay, ay, ay Tómame, tómame, 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 ay, ay Tómame, uh, uh Tómame, uh, uh Tómame Toma, toma Tómame, tómame, tómame Tómame, tómame, tómame Tómame, tómame, tómame Tómame, tómame Iba tan tranquila por la calle Antes que Iba tan tranquila por la calle Y sin Sin saber que vendrías tú Iba tan tranquila por la calle Antes que Iba tan tranquila por la calle Sin saber que vendrías tú Con tu mirada Tu caricia Tu sonrisa Tu Verdad Y 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